Tres personas, entre ellos un bebé de un año ocho meses, perdieron la vida tras ser atacados por sujetos armados que abrieron fuego a una camioneta en la que viajaba una familia en el municipio de Zapopan, Jalisco. De manera extraoficial se habla de que las víctimas serían familiares del cantante Alfredito Olivas. Fue en el cruce de Periférico Norte y la avenida 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Ocotán, donde varios sujetos fuertemente armados les impidieron el paso y comenzaron a disparar a una camioneta Cadillac de color negro desde diferentes puntos cardinales para después retirarse. Elementos de la comisaría de la policía de Zapopan acudieron al lugar, donde localizaron la camioneta impactada contra el muro de contención del subterráneo que se ubica en el cruce mencionado, llena de impactos de bala en todos sus costados. En el interior había cinco personas, entre ellos dos menores, todos con impactos de arma de fuego. Fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes revisaron a los tres adultos descubriendo que el conductor y una mujer ya no presentaban signos vitales, mientras que otra acompañante, quien era una empleada doméstica, tenía lesiones. Atendieron a los dos menores, entre ellos un bebé de un año ocho meses, el cual recibió impactos de bala que le costaron la vida. El segundo de cuatro años de edad, quien es hijo de los fallecidos, tenía una herida en una de sus manos. Los lesionados fueron llevados a una unidad médica para ser atendidos. Al lugar acudió personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron con las primeras investigaciones para tratar de dar con el paradero de los responsables. De manera extraoficial, se informó que las víctimas serían familiares del cantante Alfredito Olivas, entre ellos su hermano, cuñada y sobrino. Sin embargo, esta información tendrá que ser confirmada por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Gracias.